La Comisión de Relaciones Exteriores África organizó la conferencia internacional titulada Francia, una puerta hacia África. Ahí, el senador Julio César Aguirre Méndez, presidente de la Comisión, señaló que es necesario replantear la política exterior mexicana. Además de abrir un debate sobre la necesaria redefinición de los términos de la relación de México con los Estados Unidos, necesitamos discutir nuevas fórmulas y mecanismos que le permitan a nuestro país diversificar y estrechar sus relaciones con otros países. La conferencia fue dictada por el abogado francés François Menot, quien destacó que África tiene un futuro prometedor debido a que posee una gran variedad y cantidad de recursos naturales, coordinación de comunicación social, Senado de la República. La Comisión de Relaciones Exteriores África